Celebramos desde la Fundación Arias que esa gran cantidad de nicaragüenses que tenían dos semanas de estar padeciendo condiciones inhumanas, tratando de regresar a su país, hoy finalmente puedan cruzar la frontera. Le agradecemos muchísimo al gobierno de Costa Rica que nos haya dado la posibilidad de colaborar para ese retorno, pero sobre todo le agradecemos a la gran cantidad de gente que desde diferentes lugares del mundo, inesperados, la Universidad de Berkeley y de los Estados Unidos, por ejemplo, nos han ofrecido apoyo financiero para realizar las pruebas de COVID. Queda un grupo muy pequeño de nicaragüenses aquí y nosotros como sociedad civil nos estamos haciendo cargo de ellos y nos esperaremos hasta repetir la prueba unos días para que puedan ingresar a su país sanos y salvos a la mayor brevedad posible.